En el momento en que dejamos de ser un territorio, tenemos que tener una base sobre la cual dirigirnos. Entonces necesitamos esa base que es la Constitución. Bueno, nos reunimos y entonces cuando se reúne una legislatura después de la otra, una le entrega todo a la próxima. Pero acá no había nada. Llegamos y estábamos, nos mirábamos. Bueno, dijeron, vamos a hacer una comisión provisoria. Entonces el mayor, el menor y la única mujer van a formar la comisión primera. Tradicionalmente el Foro de Mujeres Políticas de Viedma realizaba cada 8 de marzo una sesión especial en la legislatura para celebrar el Día Internacional de la Mujer. La sesión de una sesión especial el 8 de marzo del corriente año, Día Internacional de la Mujer. Las bancas eran ocupadas en proporción invertida a su composición. Como todos sabemos, un grupo de mujeres de la provincia autoconvocada y más allá de las diferencias políticas, sectoriales, partidarias, nos juntamos para plantear de alguna manera la necesidad de lograr cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura de poder. Por lo tanto, esta sesión lo que busca es no producir un cambio de hegemonía ni pretender de alguna manera que la composición habitual sea esta composición inversa que hoy hemos constituido, es decir, 32 mujeres y 4 varones, sino justamente apuntar esto que nosotros entendemos que no es la proporción justa para lograr mecanismos de igualdad política en la representación en una sociedad que justamente pretende ser justa y libre. No fue fácil. Tuvimos que hacer un largo recorrido y un largo camino para lograr la ley de paridad de género. Rionegro aprueba en el año 1993 la ley número 2642 que modifica el Código Electoral y de Partidos Políticos incorporando un artículo que establece que las listas de candidatos a cargos de representación legislativa integrantes de consejos deliberantes y comunales deberán constituirse de modo tal que ninguno de los dos sexos supere el 66% de los cargos en disputa. Esta ley de cupo fue la base para que en el 2002 se sancione la ley 3717 que estableció que las candidaturas para la legislatura provincial deberían estar compuestas por un 50% de cada género. Por eso cuando nos decían pero esto es una ley que discrimina sí, es de discriminación positiva pero sin la ley hoy no estarían todas las mujeres sentadas en la banca. Las que llegamos sin ley llegamos porque teníamos una personalidad fuerte, arrogante éramos de una generación que somos de una generación que hemos pasado de todo y veníamos de haber pasado nada más y nada menos que la dictadura. Nuestra provincia siempre ha sido pionera en la ampliación de los derechos de las mujeres. En materia de participación política desde el año 2002 contamos con legislación que permite la paridad del género. Esto se lo debemos a la lucha de muchísimas mujeres maravillosas que trabajaron incansablemente para lograr esto y otros derechos que hoy Río Negro es un ejemplo. La lucha por el 50 y 50, digamos por la equidad en el cupo está ganada y es una lucha que no va a tener retroceso. El conflicto va a ser sostener que el 50 ganado sea efectivamente el 50 que referencie las políticas públicas con perspectiva de género y no nos detengamos a ocupar un espacio desde la masculinización y sobre todo desde encontrar el poder en ese espacio o de esas características. Las mujeres tenemos que poder sostener la política desde el ser mujer y no desde el poder que nos da masculinizarnos para poder ser escuchadas. Por eso les digo a las mujeres que hoy están sentadas en una banca y nos representan a nosotras y a muchas mujeres y hoy nos están sacando muchos derechos por los que hemos peleado tanto que sigamos luchando porque la única herramienta para transformar el mundo la Argentina y la provincia de Río Negro es la política. La democracia se amplía con la política y los derechos de las mujeres también. No dejemos de luchar tenemos que seguir luchando con la política. ¡Gracias! Gracias.